Amigos los Hidalgenses Soy del estado de Hidalgo y con el mar de Guadalquilú Voy a llevar a mi cheta a la centro de Hidalgo Voy a llevar a mi cheta a la centro de Hidalgo Decirle que no soy grata y que no soy grata Un tiempo con la plata y un cantador de Guadalquilú Y ahorita ya estoy aquí Ahorita va llegando Y ahorita ya estoy aquí Ahorita va llegando Tengo gusto que lo di Para cantar en Guadalquilú Para cantar en Guadalquilú Despedimos con un fuerte aplauso A estas parejitas Que les hablaron en bloque número 6 ¿Qué es que yo tengo que hacer?